¡Suscríbete! Por cierto, me he subido un punto al taxi este cuando te vas al castillo y un punto a la vitalidad La vitalidad me ha dado 8 de vida Y lo otro, pues bueno, mantengo un poquito más de oro Lo único que genera bastante oro este personaje, ¿no? Por el trade que tiene Lo que no lo voy a hacer, no voy a hacerme todo el castillo Porque si no, que si te haces el castillo me aburro Me cago en vuestros muertos Pues me voy aquí Vamos a hacernos esta fase otra vez, ¿vale? Al menos la fase de hielo otra vez, que seguramente haya cofres y tal que no he llegado a coger Y hay algún tipo de... ¿Me estoy viendo? ¿Estamos grabando? ¿Tengo audio? Perfecto Hostia, lo de no ver el mapa es un poco feo, ¿eh? Mira, un pollete y todo Dos pollos seguidos al principio Esto deberían arreglarlo, ¿eh? Para mí esto deberían arreglarlo No puede ser que me des dos pollos seguidos al empezar la run Que no lucho ni con un solo enemigo Me das dos pollos ya ¿Qué pasa? Ah, el trade de la adulación, ¿no? Te tiran cositas en plan Toma Te queremos Espérate, uh Mira, hablando de secretos Ah, que esto es lo de la... Ah, mira El sol de Amaterasu Tu arma aplica... Uh, me lo voy a llevar, ¿eh? Aplica o lo extiende Esto es muy bueno Un poco imbécil, ¿no? El lobo ese Lo que pego, tú El problema, el dinero se me ha quedado justo... Ah, vale Escuchame lo que pega esto, ¿eh? Es muy complicado esto, tío ¿Por qué no ves? Cuando sale eso es porque no hay más bichos, ¿no? ¿Me paras? Vale Está OP, ¿eh? El rayo ese está bastante OP ¿Llego? Ah ¡Ábrelo! No llega, tío Tenía que haber utilizado un enemigo, ¿no? No veo nada Socorro No me gusta nada este trade ¡Órale, wey! Coño, no lo vi Vale, esto va a durar muy poquito Esto va a durar muy poco, ¿eh? Os lo garantizo No recordaba que podían saltar los lobos de las narices ¡Toma! Amonite, jeo Vale, esto es lo que estaba buscando yo Las armaduras, tío Las armaduras Let's go Si muero, no importa, tío Hacemos otra run Estoy sacando bastante oro Ah, vale Le rompo la armadura, ¿no? Cuando le caigo encima y tal ¿Qué hay aquí? Esto va a durar muy poquito Es que ya estoy muerto Estoy medio muerto Eh... Derecha Ah, desafío ¿Dónde estoy? ¿Qué haces? Ah, tienes que ir cogiendo eso Para evitarlos, ¿no? Pues ni puta gracia, la verdad Igual me muero aquí, eh Pero bueno, da igual Ay, es que no veo No veo, tío De verdad No veo ¿Qué es eso? Ah, un zombie No Ah, que seguimos Bueno, lo he reventado No, ahí no podía escapar Por ninguna parte Nada, imposible Este trade es un puto asco Este trade es horrible Quizá para hacerlo en el primer castillo Que los enemigos son más fáciles Vale Eh, el goodlinger Hay que jugarlo, ¿no? Probablemente seas coreano FMF fan Era... Esto me lo explicó alguien En un comentario Ya no me acuerdo Quiero ir con el asesino Realmente, eh Me apetece ir con el asesino Y creo que nos vamos a hacer ¿Hacemos la zona nueva? Vamos a subir daño, ¿no? Pero el daño renta Incremental resolve No Voy a comprarme armaduras Mira la espada nueva, tío Que me sube el daño 3 Voy a comprar la espada nueva Con dos huevos, tío También tenemos esto Que me sube la armadura En 3 también Y nos faltaría Amonite Amonite Nos faltaría la pechera Amonite Y la capa de Amonite También Y, tío Collares no consigo ninguno No consigo collares ¿Cómo se consiguen los collares? ¿O dónde están? ¿Dónde están? Por cierto, perdonad mi cara de mierda No sé cómo estoy Pero, mao Me levanté hace Unos minutos ¿Debo tener una cara? ¿Me hago el castillo a este, pero? ¿Qué poco pego, no? Uh, me aumenta la vida máxima Así como con vida máxima Es verdad Pues chicos, lo siento Pero me voy a hacer este castillo entero Me lo voy a hacer entero A ver si consigo Aumentar la vida máxima Tres veces ¿Qué podría estar? Mira Más 27, ¿sabes? Me falta uno Fantástico ¡Pollo! Uh Cuidado Me he calentado aquí, eh Vale 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 Voy con calmita, eh Ven aquí Uno más Un huesito más Un pollo más Eh No quiero jugármela ahí realmente Vale Me la juego Me la juego perfectamente Está muy bien la reliquia esta del hueso, eh Está bastante guay Es un máximo de tres Pero oye, está bastante guay Uh Casi me da Casi me da Casi me da ¿Para qué no pasa nada? No me voy a morir Más vida máxima Espera Así consigo el hueso El pollo aquí Dame el pollo que me falta Si me da el pollo que me falta Cojo la vida máxima esa Y puedo ir a O a la zona esta De nieve otra vez O al O al estudio, eh Ahí no voy a entrar Vale Vamos fuertes, eh Don't get hit Hasta luego Ya lo haré Luego vuelvo, eh Cuidado Mierda, tío Tenía que ser el tonto este del hacha Mira que estoy yendo con máximo cuidado, eh Qué rabia, tío Bueno, no es el fin del mundo tampoco, ¿no? Pollito Ay, dame el pollito que me falta Mierda Mierda, en serio, tío Olvídate Ya no lo completo ni borracho Muy complicado eso, eh La llave esqueleto te permitía abrir un cofre Uff Pero esto a mí me gusta, eh Voy a llevar esto mejor Lo del cofre Bueno, el cofre ya lo conseguiré algún día Tampoco es una necesidad ¿Sabes? Pero aplicar quemadura con las hostias Ok La zona nueva, vale No hay nada Dos mil de oro, eh Ojo, cuidado Vamos a hacer los candeleros Los candeleros Los candelabros y esas cosas que hacemos siempre Luego ya vendremos a esta zona, tío Me siento bastante fuerte Lo único que me apena no poder coger O sea, no poder terminar el trinket O reliquia, lo que sea Venga, tío Nada, ¿en serio? Nada, ¿de verdad? A ver Para abajo, para abajo Aquí, vale Uff Otro resolve Me va a llevar al nido de Iperion Voy a perder vida ¿Por qué me ha quitado tantísima vida? Me ha quitado ¿Me ha quitado 100 de vida? Bueno La vida que he ganado con el hueso Me la acaban de quitar Perfecto Eh, zona nueva Bueno, zona nueva tampoco Puedo ir para allí No sé si coger la vida máxima Cogerla de una vez ¿Sabes? ¿Dónde está? Por cierto Está para acá, ¿no? Ahí Vale Voy a hacerme esto Vale Al menos No es un boss Maravilloso Los mil dundis estos, ¿no? Ah No tengo runa de Lifesteal No la tengo puesta No me he puesto la runa de Lifesteal Tío No me la he puesto Qué fail Perfecto Que bien lo he hecho, ¿no? Ah, que disparas otra vez Asqueroso La pilla por sorpresa, ¿eh? No tengo las runas de Lifesteal Y así yo ¿Por qué no me regenero, tío? No tengo Lifesteal Me voy a hacer un secreto arriba ¿Puedo volar o algo? Vale Voy a hacer esto Puede ser una mejora, ¿eh? Aunque lo dudo profundamente Mierda Hay algunas zonas que no... Hay algunos puzzles de estos que no veas, ¿eh? A veces depende casi que de la suerte Bueno, estoy liando, que flipas Bueno, mira Coge esto Me cura entero Y así vuelvo a tener la posibilidad Hay un camino arriba Paso, tío Así puedo volver a tener la posibilidad De cargarlo Lo que falta Buah, me encanta el boidash Poyete Me he dejado arriba un... Candelabro, espérate O sea, que solo nos quedan dos zonas Nada más Nos queda el estudio Y la zona de hielo No queda más Queda súper poco de juego, tío Qué poquito queda, tío Vale, pues voy al teleport del principio Y nos vamos a la zona de hielo, supongo Me quedo un cuarto arriba Pero me da mucha pereza subir Demasiada pereza Vale, pues voy a ir a la zona de hielo Igual tuve que haber cogido la llave, tío Con la llave esqueleto Vale, está igual Lo que no he entendido muy bien ¿Por qué me bajó tanto el resolve? Porque tenía 118 Y costaba 44 Me bajó 74 Bueno, sí Perfecto Uh, 19 vida máxima Nice Sí lo entiendo Casi me envenena Coño, puto zombie Casi me lo como, eh De lleno Miércoles Sandwing chest Vale No es tan difícil, coño Es grande esta zona, ¿no? Ay, que me envenena Cuidado, que me cae encima Ay, Dios mío Estoy muy tenso Venga, bobo Quita en medio Javier, eres gilipollas No Uff A ver si tengo reflejo Y a veces no Poyete Aléjate de mí, anda Soy un poco imbécil Efectivamente Quieto Quieto Oh, mierda Vale Tío, como se nota el lifetill, eh Cuando no lo llevas Yo lo noto bastante Don't get hit Defeat all enemies O sea No me gusta esto De no recibir daño, tío No me gusta nada Lo de no recibir daño Te lo juro Que no me gusta nada ¿Qué enemigos son? Ah, magos, ¿no? Ah, pero Que no puedo subir Ah, sí, sí puedo Cuidado Vale Con cuidadito Se hacen las cosas Ah, tenés una Que nos faltaba ¿No? Ganas un doble salto Adicional ¿Cuántos dobles saltos Puedo hacer, entonces? Venga, ya, hombre Por querer ir de guay, ¿sabes? Espérate un momento Aquí hay dos cofres Cuidado Por aquí saldrá un zombie seguro Eh Dos cofres juntitos Me tengo que llevar a estos chavales Aguantar todo lo posible Se han caído dos monedas Que le den por culo Bueno, igual podemos llegar al boss, ¿eh? O sea, bien de vida y tal Tenemos el anillo Lo único que el boss Yo no sé cómo es ¿Esto qué es? Abrir cofres recupera la vida Hasta luego Hasta luego, ¿sabes? Nos quedan caminos por ahí Por la izquierda Por la izquierda Venimos por arriba Mira por ahí Me gusta esta zona Es facilita La verdad Ay, el escudo no lo vi, tío El escudo eso que venía siguiéndome No lo vi Bueno, siguiéndome No estaba, pero Cuidado, ¿eh? Vámonos 5.000 dineros La puta madre Mierda, cabrón Así que hay enemigos mejorados Que a veces no sé lo que hacen Ese mago No sé hacia dónde disparaba Hacia arriba Ok Un desafío, tío Me da un poco de miedo, ¿eh? No te voy a engañar Tengo un camino aquí abajo, ¿eh? Espérate Me apetece hacerlo todo Cuidado Uf Eso supongo yo que es veneno, ¿no? Vería el coño Es que eres gilipollas Uh, pollito Gracias Ok, entonces Tenemos que ir Hacia arriba Ya no hay más caminos Vale, fantástico Y tengo todavía 22 de armadura Vale, eso es una trampa Ahora Ven aquí Ven aquí Aquí sí, aquí sí Ven Tío, está guay El señor este de las dagas, ¿eh? El pícaro este Está guapo Me está gustando bastante Tenemos otro camino Para la derecha Y aquí hay un montón De caminos todavía Mira, otro pollete Qué rico ¿Por qué las monedas Se caen ahí abajo? Están bugiadísimas, ¿eh? ¿Esto qué es? No, no No voy a coger más reliquias No quiero perder tanta vida, tío ¿Por qué me ve? Misterios de la genética Vale Aquí era lo del Este Que ya lo hicimos Voy con cuidadito, ¿eh? Mierda No hay más caminos Ah, por aquí abajo Sí ¿What? ¿Y el boss dónde está, entonces? Sanguine helm Mierda Mierda Cómo se nota No tener lifetill, tío Se nota muchísimo Perdón por ser pesado Pero lo noto un montón Eh You have a gift Así que no tengo ni idea De cuán poderoso es la Mech Bueno, la verdad Tengo ni puta idea ¿Polletes? No Ah, otro de estos Abrir cofres te cura Está guapo, ¿eh? Pero si no perdiera vida máxima Por cogerlo Igual me gustaría más Ah, que hay pinchos aquí abajo Me cachis en la mar, tío Vale, el boss Quiero explorarlo todo Esto lo hicimos Vale, pues no queda otra Lo exploramos todo Hay que volver a intentarlo A ver cuánto le puedo llegar a hacer No conozco al boss No sé qué hace Llegamos una vez Y morimos instant Dios, no le baja la vida, tío Eso se lo puedo devolver Con el cocinero, ¿no? ¿Qué es eso? No Joder Pero tío ¿Qué hago ahí? ¿Cómo evito eso? ¿Alguien me explica? No llego arriba, eh Oye Porque tiene tantísima vida, tío ¿Esto desaparece si no lo toco? No, no Vale ¿Cómo hago esto, tío? Así, ¿no? Ok Ah, pues no es muy difícil, eh ¿Qué coño está pasando? Ah, vale Ah, me equivoqué Ábrete, ábrete, ábrete ¡No, me caí! Hostia, pues casi, eh Destreza 1% Eh, no ha ido nada, nada mal el combate No ha ido nada, nada mal Vale, es fácil, es fácil, es fácil Me parece un campeón bastante fácil Me parece un personaje Bueno, un boss bastante fácil ¿Lo hemos dejado a cuánto? ¿Al 30%? También lo he dejado al 30% Porque no sé moverme por el mapa, ¿sabes? Me volví un poco loco Con el tema de esquivar cosas Y qué hacer en ciertas fases Cuando lo de las medusas Es súper fácil Lo único complicado son La barrera de medusas Esa que avanza Que tienes que romper y subiendo Y luego bajas y haces un dash Y si no te... Ay, me pica la nariz Si no lo haces bien Pues te comes una bola de fuego O te comes al boss de cara Pero es súper fácil, tío Lo hemos dejado al 30% Estoy contento ¿Qué tienes tú? Everything left behind color 15% de descuento de las tiendas Eso no está nada mal Bueno, en fin Lo dejo por aquí, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal Y en el siguiente posiblemente le matemos, eh Me ha gustado, me ha gustado mucho Nos vemos Chaito 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 Chaito